Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico. Un programa que pretende que usted, del otro lado de la pantalla, entienda de qué va la actividad turística. Hoy vamos a tener una muy linda charla con Héctor Viñuales, presidente de FEDECATUR, la Federación de Cámaras Turísticas de la República Argentina. Una buena charla donde nos va a explicar qué sucedió durante la pandemia. ¿Qué pasó con las empresas? ¿Qué pasó con los empleados? ¿Y cuáles fueron las ayudas que recibieron las empresas turísticas del Estado? No se la pierdan. ¡Bienvenidos! En esta nueva oportunidad nos acompaña Héctor Viñuales, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Manuel, un gusto estar con vos acá. ¿Cómo empezaste en la actividad turística? Es la pregunta de rigor, porque yo quiero que la gente entienda la importancia del turismo. Entonces, me parece que empezar diciendo cómo empezaste es una buena forma de que la gente empiece a entender. Mira, vos sabés que yo soy contador y especializado en derecho tributario, y que no tiene nada que ver con esto, y un poco deportista desde chico en la pelota paleta, pelota vasca, por mis padres, que nos llevaban a un rontón, digamos, tucumano, que era famoso por su parrilla. A los 22, 23 años compré la parrilla, y empecé, digamos, a despuntar un poco el tema de la gastronomía, que es algo que me gusta, y mucho, y fue ya hace 40 años que comencé con la gastronomía, que nunca dejé. Y tuve, digamos, en Tucumán... ¿Seguís teniendo la parrilla? No, pero tengo otros restaurantes, digamos, fuimos cambiando. Pero nunca dejé de tener la gastronomía, digamos, como una de mis actividades, pero era como el cable a tierra después de la temática dura de los impuestos día a día, a la tarde o a la noche, llegarme con mis amigos a mi lugar, que era mi restaurante o mi parrilla, o sea, hace 15, 17 años, a través de un amigo mío que era de NH de España, estando en España, me habló de un hotel que... De la cadena NH. De la cadena NH. Ellos tenían una especie de gerenciamiento en un hotel que había cerrado en Tucumán. Había un crédito, digamos, que le debían a esta gente, y en una época muy difícil, 2002, 2003, donde la Argentina había caído en default, digamos... Otra de las grandes crisis que supimos vivir. Sí, en una época muy difícil, donde había que explicarle a los extranjeros que un dólar ya no era un dólar, y que X dinero que ellos tenían en crédito no era eso. Y bueno, con un socio pudimos arreglar el crédito y poder hacernos, digamos, de poderlo comprar al hotel. Te estoy hablando de año 2002, 2003. Y bueno, lo preparamos, nos iniciamos. A mí me encantaba la hotelería, era algo como... Lo vi como una posibilidad. Y ahí comencé con la hotelería, con el primer hotel en Tucumán. Y después, a los dos o tres años, compré el paquete de accionarios con otro socio distinto. Un hotel que está en el cerro, mirando a San Miguel de Tucumán, y siguiendo, abriendo algún otro restaurante... En el cerro San Javier. En el condado, le decimos nosotros, pero sí, en el cerro San Javier. Un hotel con mucha historia, con visitantes ilustres. Forma parte de la historia del siglo XX de Tucumán. Los mejores gobernadores estuvieron ahí, quienes lo hicieron, quienes lo armaron. Es patrimonio. El edificio donde está enclavado el hotel. Empecé a ver problemas o a tratar de ayudar a algún amigo mío, que era un gran dirigente gremial empresario. Y fui como quien lo va a ayudar, y de ahí una cosa lleva a la otra. Me fui introduciendo en este mundo del gremialismo empresario. Pero hace mucho, hace mucho más de 40 años, con la gastronomía, yo comencé en esta actividad, que en ese momento era claramente desde un nivel anexo, secundario, y hoy para mí es una actividad importante. Una de las intenciones de enlace turístico es que la gente entienda que turismo no es solamente tomarse un avión o alojarse en un hotel, que representa mucho más que eso. Gustavo Jani, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, decía que en Mar del Plata, se decía que los zapateros arreglaban las suelas de los zapatos de los mozos porque caminaban mucho. Y yo creo que es así. El turismo derrama para abajo. Y no solamente hablamos de una cama en un hotel o de un asiento en un avión o en un micro, sino que hay muchas más experiencias desde la gastronomía, los artesanos, los guías. ¿Cómo está viviendo esa situación hoy Tucumán? Porque históricamente Tucumán formaba parte de un circuito. ¿Sí? Tucumán, Salta y Jujuy. Vuelta al Norte. Exactamente. Y hoy me parece que hay más experiencias para vivir en Tucumán. Sí, sí, sí. Claramente Tucumán, digamos, han ido introduciéndole productos y experiencias que hace 10 años, 20 años, eran impensadas. El eslogan de Tucumán es Tierra de Contraste. Realmente te encontrás con Tucumán totalmente productivo, que es todo un área a desarrollar, de lo que es el agroturismo, que está muy desarrollado en Almería, en la zona del sur de España. Y que, sin embargo, Tucumán, así como una provincia chica, por los kilómetros que ve, es la principal productora de azúcar o caña de azúcar de la Argentina. Tiene la mayor producción de bioetanol, con lo que se hace el corte de las naftas. Es la principal exportadora de palta de la Argentina. Es la principal exportadora de arándanos. Y, sin duda, somos el principal exportador de limones. Y es, en contraestación, el limón de Tucumán pone precio a nivel mundial. Es un nivel de altísima calidad lo que nosotros exportamos. Y ahí, con toda esa producción, un gran centro comercial, como es San Miguel de Tucumán, que sigue siendo, es el centro comercial más importante del norte. Y, solamente a 12 kilómetros de Tucumán, comienza otra historia, que es la historia de los contrastes, ¿no? Donde encontrás el turismo, encontrás paisajes agreste, precolombinos, estancias jesuíticas donde, en el tema jesuítico, vos tenías las misiones abajo, que nosotros tenemos cerca de donde nació Palito Ortega, en Lules. Y, tenían que poner los fondos para mantener, enseñar, educar a la gente, las comunidades que se encontraban ahí. Esos fondos nacían en las estancias de Tafío del Valle, donde estaba el ganado, las ovejas. Por eso, las estancias son las que generan los recursos y las misiones en las que lo gastan. En esa pequeña historia, encontrarás un poco lo que es Tucumán. Un lugar de gran producción y de mantenimiento de toda una estructura productiva. La verdad que estos momentos han sido difíciles, porque lo que más nos podía doler es que esa gente se retire. Y el gran trabajo desde el Gobierno y desde nosotros, desde las Cámaras, fue mantener la actividad o ayudarlos para que no cambien de terruño, porque si no perdías todo y una parte importante del turismo se nutre de estos valores, ¿no? No te voy a preguntar cómo afectó la pandemia, porque, como en el país y en el mundo... Así es. ...le puso un freno en seco a la actividad. ¿Cómo se está recuperando? Es la historia. Ayer estábamos hablando con alguien que me hizo... Estábamos haciendo como un raconto y me decía... Uno tiene una realidad con el turismo corporativo y tiene una realidad total con los destinos turísticos conocidos como tal. Y la verdad que hay mucha deuda todavía. O sea, cuando te dicen en qué situación se encuentra esta gente que hoy tenemos ocupaciones del 90 al 95, que no se encuentra en estos dos o tres meses. Y yo te puedo decir que los pasivos son realmente muy importantes. No se han empezado a pagar. O sea, las deudas del banco más importante de la Argentina, que vencían en enero por pedido de la Cámara, se han pasado por apoyo del Ministerio para marzo. Esto es porque evidentemente los dineros todavía no están, pero claramente estamos en una posición muy diferente a meses atrás. La preocupación de nuestro sector son lo que conocemos como ciudades corporativas, que ha salido ahora un repro nuevo donde han incluido a siete ciudades, pero que entendemos que tiene que haber más ciudades. Oye, depende de la ciudad, ¿no es cierto? Pero nosotros los números que tenemos, depende si lo alquilás o no lo alquilás al hotel, pero un hotel no puede mantenerse. Estamos hablando de un hotel de 70 habitaciones promedio. Necesita un 60, 65% de ocupación para cubrir sus costos. Solamente para alcanzar el punto de equilibrio. Sí, sí, sí. ¿Y eso es en todo el país? En todo el país, en todo el país. Sí, sí, sí. Yo en eso, ahí aparece mi profesión de contador, digamos. Lo he venido buscando siempre. ¿En qué hotel conviene tener? ¿En qué momento? ¿Hasta cuándo? ¿En qué destino? Y la verdad que cuando uno ve históricamente en el norte, por ejemplo, los hoteles de la ocupación de las ciudades del interior, el promedio está entre un 35 y un 43% anual. Porque tiene picos muy altos y es el trabajo que hay que hacer. Y creo que el previaje sigue en este proyecto de ley que se va a presentar en marzo. La idea es amesetar la demanda, ¿no es cierto? O sea, que no haya tantos picos de ir a 100, bajar a cero, sino 80 y bajar a 40. Y ese es el gran desafío, ¿no? Cuando hablamos de ocupación hay que pensar que un 55, un 65, yo hablo de un 60, un 60% de la ocupación a un hotel le estaría dando el nivel de flotación, digamos, para mantenerse. Eso significa la renovación del blanco, refacciones, no quedarse atrás. Pero los niveles... No te olvides, por ejemplo, cuando uno ve los estudios históricos de Manhattan, Manhattan tiene el 94% de promedio, de promedio anual. Estamos hablando de un top-top, ¿no es cierto? Bueno, pero Buenos Aires hoy no llega al 25%. Bueno, entonces, si Buenos Aires hoy no llega al 25%, que ese es el número, claramente alguien está poniendo el 25%. Está la ayuda estatal, está el atraso de que uno está refinanciando deudas, impuestos que no ha dejado de pagar, porque claramente el número es ese. Lo que pasa es que es factible, depende de la historia de cada hotel, digamos, hay hoteles que han negociado, por ahí se han ido en mano de obra, han buscado mejores horizontes, pero un hotel funcionando, estamos hablando de un hotel completo, tenés que hablar más o menos en un 60% dentro de la ocupación como un promedio. Como punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Sí. ¿Cuánto ayudaron los beneficios que le dio el Estado a la actividad turística? Porque al principio esos beneficios, esas ayudas, eran para todos los sectores económicos. Y después empezaron a ver que el turismo necesitaba una ayuda diferente. ¿Cómo resultó eso? Realmente bueno, te diría desde dos puntos de vista. Uno, el económico, que era saber que estábamos siendo apoyados con algunas medidas importantes. Yo siempre, más allá del ATP, que para mí ha sido clave, y después los REPRO, la ayuda que se hizo desde el Ministerio de Turismo, que fueron los FAC. Tenías que calificar, digamos, qué es lo que le dabas a la comunidad. Evidentemente hubo una clasificación, digamos, a quién se lo ayudaba. Estaba en sectores más vulnerables, en sitios de establecimiento, tanto de gastronomía, estaba en aquellos lugares donde nosotros hablábamos de las ciudades desnudas, donde yo visitaba ciudades del interior, muy importante, y era como en esas películas del Farway, donde no había nadie, donde no había ninguna actividad. Bueno, evidentemente el Ministerio, con ese tipo de ayuda, fue fundamental porque no solamente teníamos que pagar sueldo, sino que eso fue dirigido para pagar servicios. Ese es el tema económico. Y el otro fue, podemos llegar a la orilla. Yo creo que el mensaje que nosotros de las cámaras manejábamos a través de las ayudas estatales es, estamos en el medio del río, van a seguir las ayudas, no bajen los brazos, no cierren el hotel, no cierren la gastronomía, sigan pensando en adelante. O sea, aparte de lo económico, para nosotros fue un gran envión de tipo emocional. Siempre en las charlas vía Zoom era, tenemos que seguir, hay que llegar, hay que llegar, vamos a llegar, acá tenemos esta ayuda, acá tenemos un cupo del Banco Nación, acá salió el Repro, mirá, el FAC, el FAC fue muy importante, los UpTour, todas las ayudas que se hizo a los distintos sectores y que fueron específicos para turismo. La verdad, realmente, claro, fueron ayudas extraordinarias en un momento extraordinario de crisis. Ahora, el ciudadano común, de alguna manera, se pregunta, ¿por qué tanto al turismo y a otros sectores no se los cubrió, no se los protegió de la misma manera? Sí, hay sectores que pueden haber planteado eso, pero también la respuesta es que, yo me acuerdo, en el año 18, creo, una famosa fábrica de autos de la Argentina, creo que invirtió, no sé cuántos millones de dólares, ya no me acuerdo, creo que 32 millones de dólares, y la pregunta fue, ¿cuántos empleados agregó? Cero, era todo robotizado, es verdad, nos han ayudado, pero nosotros ayudamos con la cantidad de empleo que hace que el país pueda seguir trabajando, y que la gente pueda trabajar, vivir, y somos uno de los sectores con mayor cantidad de empleo registrado, y que ocupa este comercio, después seguimos nosotros, y claramente somos los sectores de mayor impacto. No por nada, el gobierno ha mirado a nuestro sector por el sufrimiento, y porque también ve una planilla, en cada número de eso hay una familia, ¿no? Tenemos que tener una visión global de todo. Por supuesto, hay lugares en la Argentina, y esto es una anécdota que yo tengo de hace muy poco, donde pasé por una provincia y vi mucho maíz sembrado, en un lugar que conozco que no había maíz, el cargo nafta, cerca de ahí, al que me lo cargaba el surtidor en medio del campo, y les digo, che, qué bueno lo del maíz, ¿no? Está creciendo la provincia. Sí, sí, está creciendo, pero lo nuestro, lo nuestro es el turismo. Nosotros vivimos del turismo. Eso va cambiando, por supuesto, que si en algún lugar no es atendido como corresponde, o no lo puede visibilizar, claramente puede tener una visión distinta. Pero nosotros, antes de la pandemia, teníamos más de un millón de trabajadores en las distintas áreas que hacen nuestra actividad. Y no es poca cosa, porque cuando hablo de un millón, hay que sumar a la esposa, el hijo, y qué número llegamos, ¿no? Y comercio y turismo van de la mano, van de la mano. Yo siempre cuento la anécdota, viendo números que pedía a una cámara de comercio, a sus cuadros técnicos, ¿cuánto había caído comercio en empleado? Y me dijeron el 12, 13%. Comercio tiene un millón 200 mil, tenía. Estaba pensando y me dice, pero guarda, fíjate que Ushuaia tuvo un 37% de caída de empleo de comercio. Un promedio que yo te di, ¿Ushuaia? Yo sabía la respuesta, ¿pero por qué Ushuaia? Y me dice, bueno, no reciben los cruceros internacionales, y al no recibir los cruceros internacionales, los comercios no tienen vida, y por lo tanto, la caída de los empleos de comercio, y eso es lo que nosotros tenemos que refrendar en cada acto. La economía es una sola, y turismo forma parte de esa estructura. ¿Pensás que hubo o hay una política de Estado para la actividad turística? A nivel nacional. ¿A nivel nacional? Mira, yo creo que claramente la pandemia lo ha hecho aflorar al turismo como una política de Estado. Que tenía que ser una política de Estado. No sé en qué porcentaje podría estar antes, después, pero claramente hoy, el mensaje, claramente, en todo lo que se puede ver, yo creo que claramente tiene que estar dentro de ese esquema, que tiene que ser política de Estado, y creo que en estos dos años de pandemia, yo creo que ha ratificado que si no es, tiene que serlo. Bueno, por lo pronto, nunca el Estado invirtió tanto dinero en la actividad turística como en esta pandemia, y sobre todo a partir del previaje, ¿no? Sí, 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 por eso. El previaje nace claramente con esa visión, ¿no? Porque si no, no hubiera nacido el previaje. Hubiéramos estado haciendo subsidios que no lo podés medir. En cambio, fíjate que el previaje, entre muchas ventajas, formalizó la economía. Nosotros vemos los niveles de ocupación, y donde impactó mucho el previaje, vemos que en esos lugares es donde mayor formalidad en la economía hay. Algunos sectores no llegaron de la misma manera porque no estaban formalizados. Y eso significó devolución en impuestos, y eso significó que el impacto económico, que de esto se trata, de la inversión del Estado en el previaje, tiene un retorno muy importante vía formalidad, que eso genera trabajo, y vía la devolución, vía impuestos, iba a ingresos brutos. Según los funcionarios, 8 de cada 10 pesos invertidos se recuperan en impuestos. Sí, ellos han hecho un trabajo, creo que es el 83% del número exacto que ellos hablan. Yo tengo números muy cercanos, después lo que ellos hacen es economía, lo que se conoce como la multiplicidad de los ingresos, digamos. O sea, porque se mide también qué efecto tiene que yo trabaje en forma formal, tengo que tomar mano de obra, la mano de obra genera aportes y contribuciones a la seguridad social, y eso va impactando en porcentajes que llegan a un 83% desde el informe oficial. Pero claramente un 21, un 5 es 26 de 100, a vos te das 50, y de 50 tenés 13, y ya estás en 40 de 50, 80. O sea, es muy fácil, digamos, en el directo, y después tenés el efecto cascada. Entonces ahí deben estar los dos o tres puntos. Sí, pero me parece que lo más importante es que la actividad turística siempre estuvo rodeada de la informalidad, ¿sí? Y esto hizo que, al tener que facturar el empresario y al tener que blanquear su dinero, el comprador también, generó un círculo virtuoso para la economía del país. Hay estudios de lo que multiplica un billete, ¿no? Un billete puesto en el mercado formal, y la verdad que te sorprende estos 100 mil millones de pesos puestos en la actividad, esto genera un efecto multiplicador dentro de la economía en general muy, muy elevada. Yo ya estoy viendo, digamos, hoteles o veo proyectos de inversiones, porque también hay todo un tema que va a estar en el nuevo proyecto de reintegro fiscales importante sobre los montos invertidos, siempre y cuando sea en turismo. Si eso se transforma en ley, esta ley de sostenibilidad de la actividad turística va a ser muy importante, va a generar mucho trabajo, riqueza, y tenemos que tratar de llevar a niveles de lo que tienen los países del primer mundo, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de explicarle a la gente, porque cuando apareció el previaje mucha gente… Primero que yo creo que desde el principio yo dije que el previaje era una buena idea mal ejecutada, porque no estaba bien explicada. Y aparte de eso, porque la gente medio como que mirá si me van a devolver, yo gasto 100.000 y me van a dar 50.000 y de qué forma lo van a hacer. El mito urbano ese de que no se iba a cumplir desapareció, porque la verdad que el banco y las empresas han trabajado de una manera impecable, todo el mundo recibió su tarjeta, realmente creo que fue un acierto. Sí, ha sido una gran idea llevada a cabo. Es uno de los temas de éxito, digamos, del gobierno dentro de la pandemia. Tan es que la gente lo ha tomado, fíjate, el día 30 de diciembre se vendió más en un día que en todo el previaje 1. Cuando vos dististe, cuando comenzó, en un solo día. Y eso se vendió claramente, era febrero, que va a impactar muy fuerte en este mes, que acabamos de comenzar, los meses que vienen. Eso te da la pauta de la masividad, ya de cómo había llegado ya el mensaje a la gente. Que en un solo día se cargue esa cantidad de ventas, ¿no? Para mí, la pandemia, con todo el caos y la crisis que produjo, fue el gran visibilizador de la actividad turística. Es lo que ha dado, sí. A punto tal que yo creo que es la mejor acción de gobierno que este gobierno puede mostrar hoy en día. Sí, sí, yo lo veo así. Por la reactivación que produjo. Sí, yo muchas veces digo, en esto no soy parcial con esta mirada, porque claramente es mi actividad. Pero viendo todo, analizando todo, yo creo que una de las mejores, aparte creativa, nosotros lo hablábamos en el Ministerio con algunos funcionarios, mucho antes de que nazca el previaje, nosotros decíamos, nosotros lo que tenemos que hacer es subsidiar a la gente para que venga. Estábamos hablando del extranjero. Sí, sí. Nosotros, como contador, nosotros visibilizamos no ir a la oferta, sino a la demanda. Claro. Y después, este previaje nace en un escritorio del Mintur, con apellido y nombre, digamos, quien lo trabaja o empieza a pergueñarlo, y la verdad que funcionó, y yo creo que hoy es tal vez el programa de mayor éxito que tiene el gobierno nacional, que se inauguró con una pandemia. Sí, lamentablemente hubo una pandemia. Claro, hizo dos pasos y le dijo, acá hay una pandemia. Entonces, en ese andar, este programa es un programa de éxito y, bueno, por eso algunos de otros colores políticos por ahí lo quieren atacar. Es inatacable, es inatacable. La mayor virtud del turismo es la transversalidad. Porque dentro de la actividad turística tenés oficialistas, opositores y de los otros. ¿Sí? Y realmente es maravilloso ver cómo la actividad trabaja mirando para un solo lado. Yo, en junio, julio del año pasado, no, del 2020, hablaba de la importancia de que todo el sector haya roto con sus diferencias y se hayan unido para mirar hacia un solo lado. Así es. Y el lado no era, denme en subsidios, sino déjenme trabajar. Así es, así es. Salud más trabajo. Y yo creo que eso fue el gran punto de partida para que la actividad turística hoy empiece a ser considerada de una manera diferente, que no es solamente el comercio, sino que tiene aristas distintas también. Alguien que está en los valles Calchaquí de Catamarca, él tiene un emprendimiento de esta persona que se llama Llamas del Yocabí. Tiene llamas donde te hacen una especie de quinoterapia y es una experiencia tremenda. Cuando vos ves un chico con problemas que está enfermito que va a ese lugar y la llama, lo elige. Vos tenés 10 chicos, hay uno que está enfermito y la llama se dirige al enfermito y estar atento a eso son experiencias que degeneran, que decís ¡guau! Y esa experiencia y esa familia vive por las ayudas que se han hecho a través de todos estos programas y donde el previaje, porque él está en el mercado formal, porque nosotros hemos trabajado para eso en todas las zonas de los valles Calchaquí, y me decía, mira, creo que el ministro de Catamarca, Roberto Brunelos, viene la semana que viene, me gustaría que me acompañes Héctor, porque vos me has ayudado. Entonces esas cosas, no me vengas a explicar a nosotros que estamos en el territorio qué es lo que ha sido el previaje. El previaje no es solamente uno más uno, sino que es un montón de otras sensaciones y emociones que solamente este tipo de actividad te lo da, ¿no? Héctor, te agradezco mucho tu tiempo, que nos hayas visitado acá en Buenos Aires, que formes parte de esta nueva aventura que es Enlace Turístico, y nada, gracias, infinitas gracias. Mirá, yo darte las gracias por todo lo que vos apoyás a la actividad turística, desde tus distintas miradas, tus charlas, tus puntos de vista, tus editoriales, créeme que muchas veces, en el caso mío al menos, y entiendo que en nosotros también, me has hecho cambiar de vista en algunos puntos que dije, tienes razón Manuel, el camino es por acá, no es para allá. Así que nosotros, desde la actividad, agradecerte a vos en realidad. Sos muy generoso. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!